Y ahora me doy el gusto y el lujo de compartirla con ustedes Yo casi nunca canto cobre estando por esta canción en mí Pero esta vez no Y esta vez la gente va a decir Bueno, no es conocida la canción Pero la gente que sabe, pues hombre, se da el buen nombre Son lujos que me da bien Son lujos que me ha dado porque la vida me ha dado chance Y es que en ese momento, la verdad, un aplauso para todos Porque estamos vivos locos Tenemos madre, tenemos salud, tenemos familia, tenemos hijos Un aplauso para todos nosotros y no Creo que estoy detrás de mi amigo Bohemio, renegado y sin destino Disidente como un equipo con un error Un pinche transgresor y un mal parido Con los puños apretados Con la cara endurecida Y este amargo en la saliva Y aquí voy en esta nube gris Con tanta necedad echando chispas Exiliado en el descaro de vivir Como un tumor malino en tu sonrisa Verás que no estoy solo Somos muchos los proscritos Los bastardos, los malditos Con ustedes se ha quedado de la canción Paco Barrios Y estoy aquí Con usted y aquí Y te esperas en mí, siguiendo más metieras de camino Siempre huyendo y en el silencio, con esta soledad y mis canciones Es el mundo que es del mundo, aburrido y campanón, califomado y soja de amor Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido Pensando aquí, matando en el silencio, con esta soledad y mis canciones Y me va a ir un poquito, que me gusta el pello de la espinola Para irme ¡Faco Barrio! 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 ¡Faco Barrio!